¡Suscríbete! Pues nada, ya estamos en el siguiente templo chicos ¡Qué decir de este templo! No es difícil, ya os lo digo No es difícil, solo que tiene unas cuantas mecánicas que son asquerosas ¡Ya está! La dificultad en este templo está en las mecánicas asquerosas Ya os lo digo, es el infierno, para mi es el puto infierno No digo más Que además ya lo veréis Varios momentos concretos Que me cago en la puta de oros A que alma desalmada Se le ocurrió hacer estas cositas Pero bueno Que por cierto ahora sale un ejército de esqueletos Y vamos a utilizar pues evidentemente Las bombas explosivas Madre mía si es que no pasa nada Y hace todo pluf Y adiós y desapareció Y con esto cogemos a la llave para avanzar Evidentemente todo se consume en llaves Ya sabéis en tocar cosas En hablar a la gente tocándole En llaves potentosas Para abrir puertas Más que puertas cerraduras Y un largo etc 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 Eso si Gracias a que soy un youtuber de luz Que ve el futuro Vamos a pasarnos gran parte de la mazmorra Por el forro de los huevitos Porque si sabes el lugar exacto Donde hay una llave Pues eso Madre mía Encima cuando tengamos el arma especial De la mazmorra Ya veréis La cosa se Se multiplica Que dices Esto es un nefase Pero porque a mi Pero porque a mi Pero vamos De verdad que Con este arma No se que cojones Es que es el báculo de arena Es que suena demasiado bien No se le puede poner un Puto Mote Que mote le pongo yo Al báculo de arena Que le pongo Y es que no se que ponerle Tío Estoy confuso Estoy confundido Madre mía Madre mía Pero esto que es A ver Que me hayan dado Hace un momentito Un material Es como vale Está bien Pero es raro Y es como Pues vale Pero dos Esto ya es rarísimo ¿Qué coño acabo de hacer ahí? ¿Acabo de brincar Y he tirado la bomba? Maravilloso No esperaba menos Otro malo ¿Quién me está? Ay dios mío ¿Qué me estás reservando Este juego para mí? ¿Qué me estás reservando? ¿Eh? ¿Qué me estás reservando Pedazo de cabrón? Por favor No te pases conmigo Ya El bullying es malo ¿Eh? ¿Qué es eso? Parece una especie de bastón Tal y como dijo La maestra Radiel Esta mazmorra Está llena de Mecanismos raros Puntito Es posible que este bastón Sea algún tipo de llave Puntito Puntito No es una llave Es el báculo de las arenas De las jarenas Madre mía ¡Eh! El báculo de las arenas Me parece curioso Caray Que estruendo Espero que no pase nada Por haber cogido ese bastón Puntito 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 Uy que no Hemos despertado a un dios Madre mía Os me imagináis Sería maravilloso Entonces con el báculo de las jarenas Podremos levantar Vaya ¿Qué se lo podía esperar? ¿Verdad? La jarena Y podemos acelerar A sitios guays Bloquear Pinchos Asesinos Mientras hacemos un ruido curioso Porque Oye Otra cosa no Pero el bastón El báculo de las jarenas Hace un ruido Curioso ¿Vale? Es como si estrujases un poco Bastante O acelerases el El ruido que puede hacer Un cabretillo Pues eso es lo que hace el bastón ¿Vale? Por cada movimiento que hagas En la pantalla No sé Es maravilloso Se vuelve adictivo La verdad Ya os lo digo Entonces a ver Este en particular Hay que parar Esto aquí Espero que el campo de fuerza Porque otra cosa no Pero las cosas que tienen pinchos En este juego Tienen un campo de fuerza Tío Gracias Y hay ahí un tesórico De los buenos Que a estas alturas ya Para lo que nos interesa Los tesoros Nada más y nada menos Que para conseguir Piezas de barco Y haremos el barco Más feo Del universo Y navegaremos Y navegaremos por las vías Del tren Maravilloso No esperaba menos de mi ¿Ha explotado tarde o algo así? ¿Por qué explotas tarde compañero? Hace pluf Y luego al rato se oye Maravilloso No No esperaba menos Tampoco la verdad Hostia Últimamente con lo de los No esperaba menos Cuando me da por una frase Una muletilla O alguna mierda Tela Agarrar los machos Que vienen curvas ¿Sabes? Madre mía Me repito más que el ajo Compañero Oh A ver Vamos a pasar primero Hacia el otro lado ¿Sabes lo que te hay que decir? No quiero No quiero percances Y esas cosas Uh Quería que no iba a llegar a tiempo Venga tío Mira En serio Con el campo de fuerza De los putos pichos Es que es una obsesión Es una obsesión Claro Y todas me explotan En la carita En la carota Vamos a coger antes Bueno También vamos a abrir este camino Quieras o no Y vamos a coger también tesoros Que a ver Eh Ya lo que os digo Por ser un youtuber Que ve la luz Ve futuro ¿Vale? Prácticamente la mitad de la mazmorra Te la pasas por el forro Porque En esta planta La parte de la izquierda Es para sacar información De donde está la llave Pero si sabes El lugar exacto Pues como que te da un poco igual ¿Sabes? Un poco igual Un poquito igual Eso sí Hay cofres en esa zona Eh Si matas a los bichos de la zona Y haces un par de cositas Pues tienes cofres y cosas Ahí con 20 rupees Oye Que si estás necesitado de dinero Mira Yo no tengo mucho dinero Pero si quieres Te doy algo ¿Vale? Pero por 20 rupees Pues tío Por 20 rupees No te muevas hasta ahí Por Dios Madre mía Ten algo de dignidad Por Dios Creedme Creedme Que me cuesta mucho No moverme hasta allá Creedme Me hace así un escozor En el pecho Es que me tengo que decir Eso a mí mismo Porque si no Es que me vuelvo muy loco Tío Es que me vuelvo muy loco Pero son varios De verdad Si estos tíos no se les puede dar así Sencillamente lo que hay que hacer Es levantarlos Justo cuando levantan Esa clase de polvito mágico Ah compañeros Largaos Y hacer Eso es Gracias Que vamos Son más por culeros Que otra cosa Y lo mismo Si matas a estos enemigos Aparece un cofretito Que a ver Este sí Este ya Y dice Bueno por favor Que todo esto Tiene camino Esto no Esto no Esto Mi chino fan me habla De vez en cuando me habla Y dice Esto no Esto puedes hacerlo Perfectamente compañero Figura Maquina mastodonte Vale 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 Tranquilo Tranquilo No me mires así No me pongas pucheritos Pero el otro Que tengo que pasar Medio 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 tramo Ahí para coger un cofre De mierda Eso ya no Antes está la guía Madre mía Entonces el lugar exacto Es este Al levantar la arena Aparece la llave Porque al final O sea después de hacer Todo el trayecto Que Eh No es corto Hay una plaquita En la que hay un Que por cierto también Es que hay 100 rupees Allí al fondo Bueno Al que él quiera Ya os digo Si no os arde Que por cierto Voy a bajar súper rápido Porque si Ya está Ha desaparecido No existe esta planta ¿Vale? Madre mía Es que en serio Me arde el pecho Es acojonante Tío Joder Chirofame Por favor Rejame Si es que ya no necesitamos El dinero Es que Él directamente dice Da igual Yo necesito que me sacies Y yo Bueno vale vale Si si vale 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 Y salimos de aquí pitando Si hace falta ¿Sabes? Y a ver Aquí Hay que utilizar A los pequeños Bichitos de arena Es muy cruel Ya de por si Petrificarlo Ya es cruel Pero utilizarlo de plataforma Creo que ya es Multiplicar la crueldad Por dos Pero bueno Ponte duro Para mí Vale hop Y ya está Al darle a los dos botoncicos Pues voilà Se abre la puerta Ah que mola Lo que no mola ahora Es lo que vamos a hacer Me cago en la puta de oros A ver ¿Puede salir a la primera? ¿O no puede salir a la primera? ¿Eh? Wow Se acaba de explotar la cabeza ¿Verdad? Pues bien Más que nada Porque esta zona La carga el diablo Yo lo digo Más que nada Por eso ¡No! ¡Oh! ¿Cómo me puede estar Costando tanto hacer esto? Es que Me he hecho Me he hecho ya llorar Chicos Yo creo que sí ¿No? Total ¿Eh? Ya Ya de aquí Oye Pues ya que casi Me merezco que Casi llorar No me lo puedo creer ¡A la primera! Madre mía No esperaba menos de mí Sinceramente A colocar la señora insignia ¡Tacatá! Madre mía Y ya está Todo por una puta insignia ¡Suicidaos! Ahora sí ¿Sabes? Aposta Total ¿Qué más da? Más que nada porque volvéis a reaparecer abajo O sea, maravilloso ¡El problema! Ahora viene lo más difícil Joder Si me ha dado problemas Lo otro, tío ¡Ay, Dios mío! No tengo mucha más vida Voy a tener que tirar de cargador ¿En serio? ¿Guardar y cargar? Espero que no ¡Uh! Ese saltito me salva la vida Y lo más difícil Lo hago a la primera Oye, en serio Me cabreo No sé Me cabreo Me hago una autofelación Porque ahora me puedo contorsionar bastante bien Soy bastante flexible También El hecho de no tener una barriga por medio Ayuda ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me cabreo Es que no sé Es que no sé Lo más difícil Lo hago a la primera Y lo más fácil Pues me quedo ahí atacado Durante dos años ¿Qué por qué? Lo estoy haciendo aquí Un puto mongolo Y me... ¡Ay, ay, ay, ay! Y ya está Creo que Es que esto No os puedo explicar ¿Vale? Y nos pudo hacer O sí Bueno, a ver Es fácil saber Cómo girar una cara Pero Yo qué sé Si deja ver No, no creo que haga falta Explicarme Cago en toque se menea Paramos la señora piedra Y... Además os voy a Os voy a enseñar ¿Vale? Oye, cabrona ¿Qué te pasa? Estás juguetona, ¿eh? Tío Ven para acá Compañero Mirad lo que pasa Si no le damos Eh... Al botoncito Se rompe el Petruski Y lo mismo Luego lo voy a hacer también Porque eso Eso me pareció Graciosísimo Porque yo Estaba convencido En plan de Vale, habrá que utilizar El martillo para volar Ahora lo veréis No se ve Que de así un rato quieto En plan de Ahí va Y me descojoné No se me rompió ¿Vale? En particular A mí me rompió Tampoco hay que hacerme mucho Para que yo me rompa ¿Vale? Pero... Me rompí Me rompí Me puse a reír Como un tonto Que no hay más Vamos a hacerlo Bien, prosigamos Que por cierto Casi me atropella Algo ahí Me cago en toque Estas piedras Estas piedras Las carga el diablo Bueno, sencillamente Lo que hay que hacer Es colocar la piedra Encima del botón Y podemos pasar Guau Que difícil Bueno, pues alguno Puede que se atasque Tampoco, eh Vamos a ser aquí Tontolabas Me cago en toque Se menea Espérate Antes de hacer Cualquier mierda Vamos a darle Al botoncito Más que no Porque esto es importante Aquí En caso de necesitarlo Simplemente tenéis Que subir Y luego bajar Y reseteáis la zona Ya que esto puede ser Bastante Toca peloticas ¿Vale? Toca peloticas Porque si falláis Si empezáis a manipular Pues se os putea todo Vale, vamos a coger esto Antes de que se me olvide Porque estas Estas 20 rupees Son fáciles de pillar Y como no las pillé Pues me pondré a llorar Muy fuertemente Y no es plan Joder No es plan de llorar Me cago en toque No tengo ni pa joder La idea de cuantos Cuantos viajes temporales Habré hecho en En Madre mía En dos metros Esto no creo que sea Bueno, son más de cuatro Cuatro metros Eh Madre mía La de cortecitos Que habré hecho Eh Madre Madre Es que Joder Esta zona la carga un poco El diablillo Y soy gilipollas Ante todo soy gilipollas Porque la puerta de abajo Que es por la que tenemos que ir Creía que era la roja ¿Vale? Entonces me he puesto A abrir la roja Cuando en realidad Es la puta azul Maravilloso Que por cierto Es que es súper No sé No puedo explicaros Cómo se hace Es súper sencillo O sea simplemente Fijaos Y copiar Ya está Más sencillo Copiad cada paso Que hago Y ya está Y ya está No problem Y así llegaréis Muy lejos Chicos Como hasta ahora Que me copiáis en todo Pues Hacedlo Y ya está Wow Me teletransporto Me teletransporto Ahí está Esto es maravilloso Que mates enemigos Que encima Es antiestrés Totalmente Y encima Te dan dropis Santa madre de dios Qué nervioso Me pone estas zonas Tío Es que es súper difícil Es súper fácil Porque es que Tal cual Es súper fácil Hacer esto Pero por alguna Extraña razón La lías Y yo más Que tengo un severo Retraso Wow A ver Un, 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 un Ahí Atascadico Y ahora que se atasca aquí Y creamos un puente Para llegar hasta el otro lado Maravilloso Y ya está ¿A qué sencillo? Pues no Yo la complico todo Que por cierto Esta zona va a ser Teleita marinera ¡No jodas! Le he dado con el escudo ¿En serio? ¡Ay! Me di en la carita En la carita no Joder Que soy el El rey del sotacón Me gano la vida Con mi carita Bueno y mi cuerpito Madre mía El rey del sotaconeo ¿Decir sotaconeo? Lo digo de vez en cuando Pero algo dentro de mí Se muere, ¿sabes? No sé por qué sotaconeo Es que suena como si Tacaneases con los Taconcitos ¿Sabes? Tacón No tiene que poder ser Específicamente El de mujer ¿Vale? Cualquier O sea cualquier prenda Cuidado al Cuidado al dato Prenda Cualquier Puto zapato que te cae tacón ¿Vale? Al decirse taconero No sé Me imagino algo raro Me imagino al incuboy Metiendo ahí un taconeo Del 15 No sé Es algo súper raro ¡Wow! Brilla la arena ¿Por qué? Porque tiene 100 rupis Que por cierto Creo que antes dije 100 rupis En lo de la marquilla No, no, no Era aquí No, era allí Así que en realidad Solamente os habéis dejado 20 rupis Bien Si no lo habéis hecho ¿Vale? Si lo habéis hecho Pues bueno Habréis llegado allí Habréis cogido 20 rupis Y sin Bueno Es que encima Es que encima es una zona Bastante complicada Así que si Sin explicación De cómo pasar Esa zona Habrá sido súper divertido ¿Verdad? Para 20 rupis Lo siento No puedo deciros más Lo siento Madre mía Ay, jesús A ver Si puedo girarla Hacia aquí Vale, no Si le doy la vuelta Creo que me he pasado No, creo no Me he pasado No pasa nada Podemos hacer esto así Giramos hacia aquí Y le damos Madre mía No estaré yo Hecho un hacha, tío Ah, bueno Claro, no Es cierto No sale animación Como tal Porque he abierto Por accidente antes La puerta roja Creyendo que era la de abajo Que sí, que sí Que os lo digo Que tengo un severo retraso Ah, muy bien No, no, no Esto es culpa del juego ¿No? Y no lo digo en plan broma ¿Eh? ¿Qué cojones? Me desplazo la cámara abajo Y luego cuando quito La puta cámara de la Ay, la hostia Sale disparado Pero tú Pero tú, tío Tampoco aprecias tu vida Joder Compañero Figura Ya está Ya nos hemos pasado La mazmorra ¿Cómo os quedáis? Es que es más tediosa Que otra cosa En serio El infierno O sea, lo que es el infierno Infierno es la última planta De... No, para nada Madre mía La de gente que me ha deseado La muerte Por no completar esa... ¿Eh? Y no fue apuesta Joder Si fuese apuesta Pues entendería que me deseaseis La muerte Me siguieseis por la calle Con picas Antorchas Yo qué sé Lo que os dé la puta gana Pero coño No fue apuesta Joder Vamos a abrir el telepo Que por cierto En caso de que necesitéis más vida Yo creo que con la vida que tengo Voy de sobra Pero en caso de que hayáis recibido Más daño del debido Ida a la entrada Coger vida Y volver ¿Vale? O sea Un briconsejo Un briconsejo Que es así Os lo proporciono Gratis Fijaos lo que os digo Gratis Madre mía Si es que... Ofertón Si Ahora me cosco Que hay que andar Muy bien Madre mía El Cuyilargo Yo lo llamo cariñosamente El Cuyilargo Ahora lo entenderéis ¿Vale? Vaya ¿Por qué caras lo llama El Cuyilargo? Que el enfrentamiento Mola un montón O sea Hay que decir Es guapísimo Que sí Que sí Que vas a perecer Puti Lo único que El hitbox De la armadura Al final Es un poco Es difícil de explicar ¿Vale? Nos la puede liar Nos la puede liar un poco Y espero que Por Dios Esta vez no sea así ¿No le he parado El otro? ¿En serio? Maravilloso No esperaba menos De mis dotes De Kiatuber de luz La verdad O sea No esperaba menos Porque acabo ¡Uh! Pero no lo ha dado Pero de milagro No lo ha dado Joder Espirra ¿No seré yo Un Spirraoner De estos Tío? Ahora viene lo malo Ahora viene Donde tiene la pieza De armadura Luego también dispara Las Bueno no Parece ser que es la siguiente Dispara las bolas de fuego Que esas Bueno Las llamo bolas de fuego Para alguna extraña razón Pero no tienen nada que ver Con el fuego Simplemente están calentitas Entonces ahora Nos ponemos el tumbadragones Y si da la espada La espada La espada ¿Sabes? Si da la espada Al lanzador Podemos darle Al otro lado De la armadura Y podemos tirarlo Maravilloso El tema Que la cosa se complica Ahora Porque empieza Nos dispara Rassolash Y luego también Las putas piedras Estas Que No Es verdad La tercera Que son tres Que son tres siempre Tío Bueno tres Y luego La última Son cuatro ¡Uh! Que me achicharra No me quemes No 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 Que por cierto Me vaya mierda de ataque Se pega dos años Disparándonos en láser Cuando en realidad Casi es mejor comértelo Un poco Sí que suena un poco raro Pero casi es mejor Hasta comértelo ¿Sabes? No me andes achicharrando Wey No me andes achicharrando Tío que con ese ataque No me vas a dar A no ser que yo quiera No me vas a dar Gracias por dispararme En la cara La segunda Y la tercera La paramos ¡Uh! Vamos a con No Pero tío Pero si te ¡Ay! No juegues conmigo ¡Ay! ¡Ay! No me andes disparando ¡Coño! Vale Y no lo ha parado eso Vale Bueno me ha faltado Un bloquecito de arena Por lo que veo No me andes disparando Puto No me andes disparando Parece que te azota Con el láser ¿Sabes? El raso ¡Oye! Por favor ¡Cuánto que se venía! ¡Que no se mueve! Ah bueno Son tres ¿no? ¡Ay! ¡Que no se mueve tío! ¡Que no se mueve! ¡Que el juego no hace más que trolear! A ver Hitbox-chan Por favor Bien Gracias Es que os digo El Hitbox ¡Ay! Hace extraños A veces ¿Vale? ¡Oh Dios mío! ¡Compañero! Espera Que te rasco un poquito Ahora la espalda ¿Vale? Que por cierto Cuando queda este nivel Dispara cuatro Tatro bolas En vez de tres ¿Vale? Es importante Porque Como lo hagáis mal Pues bueno Os podéis llevar un surprise Aparte que las propias Piedras Rompen las piedras Pero vamos El que hace extraños De Hitbox Es esta mierda ¿Verdad? Lo dicho ¡Ay Dios mío! ¡Uh! ¡Uh! No me andes disparando ¡Compañero! ¿Qué tal si te mueres? ¿Eh? No sé Así Como idea Innovadora Puto Por favor No me hagas extraños Que me estoy comiendo Hostias Para darte por el culo Maravilloso Merece la pena Sale totalmente worth it Vamos ¡Oh! ¡Guau! Ahora es una cabecita Esto sí que hace extraños A veces Madre mía Ahora lo veréis Más que nada Porque hay que levantar La arena Y Bueno Levantar la arena Para que podamos Alcanzar su cerebelo Pero también Encerrarlo en la arena Para que no se mueva Vaya que el tío Se pone muy juguetón En plan Que te muerda el culo Bueno pues Ya está Da problemas ¿Vale? Da problemas Como podéis ¡Oh! ¡Ay! Dios mío Que me he encerrado En un cubículo Con este hombre Bueno hombre Cuidado ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué difícil! Ah pero el enfrentamiento Mola a un huevo tío Que por cierto Este tío debe ser Un primo lejano ¿Vale? De los monstruitos Que gritan Me cago en la leche Te voy a decir Que es culpa De mis cascos Que son muy Potentosos Y ya está Y hemos conseguido El tumbadragones Mejorado Y una pieza De corazón Que bueno Ahora Ya Ya os aviso Vamos a dar Muchas vueltas O sea ya Ya acondicionaros En serio ¿Vale? Vamos a dar Muchas vueltas Ir mentalizándoos Porque luego Vienen los lloriqueos Y esto no puede ser Pero no vamos Lo mismo de siempre Si lo que te interesa Es llegar al siguiente templo Con los títulos Joder Con los títulos Es súper fácil Llegas ¿Sabes? Enseguida cuando saltas De una historia a otra ¿Sabes? Maravilloso ¡Uh! Pues lo que llevamos De más morra Dos castañas Dos de estos estalfos Madre mía Que chollo tío Oh wow Un poquito de todo Nunca está de más ¡Ahí está! ¡Oh my god! Has conseguido El tumbadragones 2.0 El arco Y las flechas de luz ¿Has notado El poder que emiten? Hombre Por supuestísimo Presiento que Mayari y sus discípulos También lo están percibiendo Puntito 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 ¡Rápido! Tenemos que informar Cuanto antes A la maestra Adel Sí, sí, sí Ahora, eh Tranquila Ahora vamos ¿Vale? Ahora vamos Tú relájate ¿Vale? Tú relájate Que no pasa nada Uy, verdad Que tengo que cargar La flechita Me encanta Porque se cargue Así como Con cuatro lucecitas Y ya directamente Tiene más fuerza Madre mía Ahora no tumbo A dragones Tumbo A ancient dragons Madre mía Ahí ¡Pum! A toma por saco Las bombicas explosivas Bueno, chavales Corto aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente parte ¡Chao! ¡Chao!